Este es el escenario que podría volver a repetirse el próximo 19 de julio durante la denominada tercera toma de Lima. Y es que las cabezas detrás de esta marcha nacional serían nada más que grupos extremistas y vinculados al terrorismo. Uno de ellos es Lucio Cayo Cayata, un ya conocido dirigente de FENATEPUNO, un sindicato ligado al brazo político de Sendero Luminoso. Detrás de nosotros no hay ningún movimiento subversivo o ligado al terrorismo. El terrorismo es el Estado. Y ese es el perfil que tiene él. Siempre se ha presentado él como una persona, inclusive ha dado declaraciones en favor del Moadez cuando lo han entrevistado. Este otro personaje, Chamán Portugal, que está en Bolivia, tiene una revista digital. Y siempre se ha manifestado en esta situación en favor de la ideología senderista, en este caso del pensamiento Gonzalo. Este cuestionado personaje participó también de las anteriores manifestaciones contra el gobierno en la región de Puno. Una región donde se desató el vandalismo y la violencia con ataques a activos críticos y hasta la quema de comisarías. Pero quien también forma parte de la lista de personajes detrás de esta toma es Samuel Acero Hurtado, autoproclamado presidente del Comité de Lucha de Cusco, que para el ex jefe de la DIRCOTE, José Baella, actuaría bajo la amenaza y ataques para conseguir un número mayor de protestantes. Una modalidad utilizada también por Sendero Luminoso. El Comité de Lucha es una forma de acercamiento que tiene Sendero Luminoso hacia las organizaciones. Nadie los elige. Nadie los elige. Ellos eligen solo. Lo que pasó en Ayacucho, por ejemplo, ¿quién eligió a la camarada Cusco? Ella se penetró y logró ser la cabeza del Frente de Defensa de los intereses de Ayacucho. Ahora este Comité de Lucha es una forma de Sendero Luminoso, de realizar actividades y penetrar en las organizaciones sociales. A esta lista se suma Santos Saavedra, presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, un sector ampliamente vinculado al golpista Pedro Castillo, quien incluso recibió a este personaje en Palacio de Gobierno en agosto de 2022. Algunos sindicatos como la CGTP también vienen encabezando estas movilizaciones que apuntan a atentar contra la policía. Esa alianza obrera-campesina para que realmente podamos derrotar a este gobierno y a esta policía nacional que solamente busca el terror y el miedo. Son personajes que ya estarían bajo la mirada de las autoridades para prevenir que nuevos ataques o muertes vuelvan a paralizar al país. Hoy se pronunció el premier Alberto Otarola respecto de esta situación. Él ha invocado a las autoridades a aplicar el uso legítimo de la fuerza para brindar seguridad en el desarrollo de esta tercera toma de Lima. Además, ha garantizado el respeto a los derechos humanos. Escuchemos. A solo días de la denominada tercera toma de Lima, el Consejo de Estado, integrado por las más importantes instituciones del país, se reunió en Palacio de Gobierno para tomar acuerdos sobre esta movilización. En ese sentido, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otarola, exhortó a la ciudadanía a protestar de forma pacífica. Hacemos un llamado a los ciudadanos y ciudadanas que quieran ejercer el derecho de reunión, el derecho de manifestación y de protesta, lo hagan de manera pacífica e invocamos a las autoridades a aplicar, conforme a ley, el uso legítimo de la fuerza y a garantizar la seguridad e integridad de quienes participarán en la marcha, así como la paz y tranquilidad de quienes deciden no hacerlo. Del mismo modo, Otarola garantizó el respeto a los derechos humanos durante la anunciada manifestación en contra del gobierno de Dina Boluarte. Reiteramos el llamado a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de nuestra sociedad. En esa misma línea, el ministro de Justicia, Daniel Maurate, hizo un llamado a la paz para generar estabilidad en el país. Hacemos una invocación a la paz, si bien desde el sector respetamos el derecho a la movilización, a la manifestación, lo que tenemos que es invocar a todos los ciudadanos es a la paz, porque como lo he dicho anteriormente, la única manera de salir adelante, de eliminar pobreza, de crear fuentes de empleo, empleo formal, de combatir la pobreza extrema, es con mayor inversión. En la sesión de Consejo de Estado de este viernes, participaron la presidenta de la República, Dina Boluarte, el titular del Congreso, José Williams, el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, el Contralor General de la Nación, Nelson Schack, entre otras autoridades.